Atención, antes de que sigamos con nuestras demás noticias, a las 8 y 20, el Poder Judicial ha abierto instrucción contra los representantes del Movadef por presentar firmas falsas en los planillones que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones al tratar de solicitar su inscripción como partido político. Así que, ya lo saben, esta ha sido una decisión judicial adoptada por una jueza del 16 Juzgado Penal de Lima, acusados del presunto delito de falsificación de documentos en agravio del Estado. Movadef, el brazo político de Sendero Lúminos. El viernes, la justicia finalmente va a emitir su veredicto sobre el caso de la empresa Business Track, empresa que, entre otras cosas, se dedicaba a interceptar líneas telefónicas de personajes muy conocidos del ámbito político, empresarial y económico, además de correos electrónicos. Y que le costó un gabinete al presidente García. Exactamente. Uno de esos materiales interceptados por Business Track fue el famoso PetroAudio, ¿no? La conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper. Está con nosotros el doctor César Urquizo, abogado de Giselle Llanotti. José Urquizo, abogado de Giselle Llanotti. Ella, como recordamos, fue o era analista de información de inteligencia de Business Track. Ella analizaba información abierta y también información que provenía del chuponeo. Doctor Urquizo, gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Cuáles son los alegatos que básicamente expone la defensa de Business Track, considerando que están pidiendo para ella 10 años de prisión? Sí, sí. En realidad es más de un alegato. Pero antes de comenzar, ella no es analista de inteligencia de BTR, ¿eh? Ha dicho de información. Sí, sí. Ha dicho de información. Habíamos que cerrar, ¿no? Sí, claro. No, es que tengo que ir siempre deslindando porque como se trata de una... No, no. Acá hemos dicho analista de información. Bien, en realidad lo que ha ocurrido en el caso de la señora Llanotti son cosas bastante extrañas. Desde que se inició la investigación, fue tratada como una culpable, investigada como una culpable, y eso se ha patentizado y se ha convertido en datos objetivos que se han en el expediente, de cómo ella en esta primera etapa, pese a que abrió las puertas de su casa, le dijo a la policía que ingrese, que en ese instante no tenían las normas, pese a que estuvieron más de 11 horas y 10 minutos, no lacraron debidamente todas sus muestras, dejaron en la descripción del acta cosas abiertas como CDs y varios, documentos y varios, y luego eso tenía una repercusión. ¿Vicios o errores en el proceso? Claro. Es que tú no puedes comenzar, porque esa es un poco la tesis, dice, es que fue un error. Pero una cosa es un USB de un gigabyte y otra de dos gigabytes. Es que fue un error. ¿Cómo es posible que existan dos actas? Es que fue un error. O sea, usted dice que le sembraron información. Yo no utilizo ese término. Yo lo que digo es que si tú vas con tus pruebas, que además las pruebas van a representar tu voz de inocencia, lo menos que pueda hacer el Estado, y tú ya no, porque tú pierdes todo. Primero que estuvo presa, segundo que el Estado tenía sus pruebas, lo menos que puedes esperar es que tus pruebas sean intangibles, se convierten en indegnes, y que progresivamente sean, pues, debidamente agresadas. Pero lo que usted está diciendo es que esto no es casualidad. Ah, pero por supuesto. Que esas pruebas no sean contenidas, ¿no?, resguardadas. Claro. Porque se habló de una injerencia política en su momento, del cambiazo de los USB, del cambiazo de pruebas. Claro, estaban involucrados personajes de la alta esfera del partido de gobierno en ese momento. Ya que lo mencionas, no se puede olvidar lo siguiente. En el Poder Judicial se vio, ¿no?, institucionalmente obligado a declarar de que ellos no habían recibido esos USB. O sea, la señora Janotti llevó sus USB, y después aparecieron otros USB. Pero eso no es todo. Tenían otros USB y de pronto estaban totalmente vacíos. Y sus pruebas todas fueron alteradas, y eso se ha ido probando con los códigos HASH y una serie de datos que nosotros, aquí en 31 Hojas, hemos ido señalando punto por punto. ¿Qué tipo de información manejaba la señora Janotti? Bueno, es importante decirlo porque la señora Janotti, entiendo yo, y vamos a volver a decirlo, era analista de información abierta y cerrada. ¿No es así? Exacto. Entonces, la pregunta concreta es, ¿la señora Janotti tenía a la mano material chuponeado? Bueno, yo no puedo decir si era chuponeado, pero que sí tenía material, sí. Y era un material que además, el proceso lo tienen ahí, se lo había dado en un caso, bastante información, el señor O'Brien, y ella había sido consultada por muchas personas. Pero el arco, que además fue una exposición que hizo en el tribunal el señor O'Brien, dijo, yo no era la única persona que tenía esta información. Esta información la tenían muchos periodistas importantes, connotados, que estaban verificando la información para no ser timados. Claro, por eso no exige la responsabilidad. Que lo tengan muchos, no quiere decir que lo... Cuando tenía un cliente, y tenía mayores requerimientos de esa naturaleza, de temas de seguridad... Lo llevaba a Business Track. Y iba con Business Track y hacían un convenio, y hacía su parte, y ellos hacían su parte. ¿Y qué parte hacía Business Track? Muchas cosas. Entre ellas, principalmente. Entre ellas, principalmente. Todos estos temas de barrido, revisar los teléfonos, controlaba... No, 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 chuponeaba, no. Interceptaba, chuponeaba. Interceptaba material. No, porque interceptaba incluso... ¿Escuchaba comunicaciones de manera legal? No, revisaban, no, te voy a explicar. A ver. Revisaban, por ejemplo, la basura informática, todo lo que iban dejando de lado. Y ahí encontraban, en las empresas, en grandes empresas, encontraban que se trasladaba indebidamente información. Pero no comerciaban con la información. Es decir, había empresas que compraban información a Business Track para bajarse, por ejemplo, a la de la competencia. No, 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 no. Esa es una cosa muy simple. Pero ¿sabes dónde nació eso? Eso nació en un colaborador eficaz, que nunca fue colaborador eficaz y que la televisión un día lo encontró trabajando en Patterson, en la embajada peruana. Este es el... Entonces ahí aparecieron. Porque tú necesitas estructurar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta señora? Que realmente no tiene nada que hacer con la estructura de los marinos. Ya, pero doctor, lo hizo. Pero solo una cosa, solo una cosa. O sea, la señora Ganotti no es tampoco una santa paloma. O sea, no está procesada porque es una perseguida política, mejor que busque asilo, ¿no? O sea, algo malo tiene que haber hecho. No, pues que tú partes de que algo malo tiene que haber hecho. ¿O no? ¿Por qué está siendo procesada? No, ella está siendo procesada... Porque trabajaba con material chuponeado, interceptado. Bueno, pero es que... ¿Es ilegal? No, es que no es ilegal, pues. Ah, no es ilegal chuponeado. Te voy a explicar algo. A ver. Cuando tú utilizas... Ese es el problema, pues, del lenguaje. Tú utilizas chuponeal. ¿Qué entiendes por chuponeal? Interceptar. Ya, ya se... Bueno, la señora jamás... No tiene ni siquiera un pequeño alambre para poder realizar una interceptación. Ah, pues eso lo hacía Business Track, pues. Bueno, entonces vas separando las cosas, pues. Ya, pues. Y entonces ya no es la señora. Pero es que se lo pasaba, pues. Entonces, pero esa es tu tesis. Pero es la tesis también del Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público ha hecho cientos de tesis. Yo no le puedo absolver todas las tesis porque no tienen soporte legal. Segundo, muchas de sus tesis tienen un fuerte componente imaginativo. Por ejemplo, esto que tú me dices, sí, pero para vender. Jamás se ha podido establecer que ese planteamiento fuera cierto. Y es el mismo planteamiento que apareció con este colaborador eficaz. Ya, pero ¿de qué vivía, entonces? Como de los señores que vivía. La señora es una persona de la clase media en este país. ¿Está bien? ¿No? Su trabajo era, usted dice... No, ella es de profesión, es economista. En esa época atendía a sus hijos. El padre de sus hijos la mantenía. Es una persona muy conocida. Y ese era el mundo que ella tenía. Usted dice que no es ilegal la tenencia de presentaciones telefónicas. Sí, hay una serie de confusiones, sí. No, no es ilegal. ¿Qué cosa es lo ilegal? Lo ilegal es que usted pueda abrir las cartas. Lo ilegal es que usted escuche las conversaciones. Lo ilegal es que ustedes intersecten. Claro, pero es que tú partes de que eso es un hecho... Y nosotros no podemos juntar lo que hace A con lo que hace B, pues. Y tú me dices, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo aquí material informativo. Y además, te digo, la señora ya no tiene... Mucho antes, muchísimo antes, ya había pues... ¿Tenía acceso a material que era... chuzado, chuponeado ilegalmente, interceptado? Yo no sé de dónde ha sacado eso. Del fiscal. El fiscal es el que informa. Bueno, pero si te estoy diciendo... O sea, el fiscal no es un loco que se le ocurre imaginar como usted está diciendo. O sea, el fiscal no sabe que imagina... Entonces tú tienes una percepción sobre las garantías totalmente raras. Porque si te estoy diciendo que la señora ya no te iba y entrega sus pruebas... Hay imágenes, señor. Bueno, también hay imágenes y están totalmente deslacrados. Nosotros hemos encontrado... Cuando le cogen el material que ella tenía ahí... ¿Qué tal? Te voy a dar un dato. Probablemente no sabes. Cuando nosotros abrimos la computadora, había sido cortado el deslacrado. Y lo descubrimos recién cuando se abrió, ¿dónde? En el juzgado. ¿Para ti es normal eso? ¿Sabes lo que significa? No, a ver. Significa que lo habían abierto, le habían introducido todo lo que querían, lo habían revisado, sacado, no sabemos qué han hecho. ¿Quién lo había? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía la policía? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia? Bueno, eso yo no lo sé. Yo no sé quién beneficia. Es que usted habla todo a medias. No, yo no te hablo a medias. Yo te hablo de... A ver, usted dice... No, pero ¿por qué tiene que beneficiar? Business Track tenía así interceptaciones. Usted dice que la señora Gianotti trabajaba independiente, pero analizaba inteligencia que a veces le proporcionaba a Business Track o que ella llevaba. Entonces, si Business Track... No, yo lo he dicho. Eso tú lo has dicho. Yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que la señora Gianotti tenía un cliente, clientes importantes. Ella tenía una parte y no podía utilizar toda la parte porque no tenía toda esa estructura. Se unía con Business Track, realizaban el trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Cuál es ese trabajo? ¿No? ¿El de intersección? No, no, no es de intersección. No, pero por supuesto yo he trabajado para una serie de empresas. ¿Legas periódicos? ¿Revisas? ¿Revisas? ¿Información pública? No, pues. Entonces tú no estás informada. Me estás preguntando cosas que no sabes. Le estoy preguntando para que sea su versión y para que aclare. Empresas de compañía de seguros los han contratado. El Congreso los ha contratado. ¿Para qué? Para que verifiquen si efectivamente se escapaba la información de las empresas. Eso es un hecho totalmente demostrado. Ya. Han ido los gerentes generales, los jefes del departamento legal a explicar que efectivamente, incluso estudio de abogados, que efectivamente ese servicio ha sido contratado. Bueno. ¿A quién contrataba? A la señora Ayala. ¿Contrataba por quién? La señora trabajaba algunos aspectos. Le, le, le. Entonces, eso es lo que te quiero decir. Le pido, por favor, yo le estoy tratando a usted de usted. No me tutee, porque yo no le he dado a usted esa confianza. Bueno, como tú quieras. Ok. Y se tranquiliza un poco, porque aquí nosotros lo hemos invitado para que usted exponga. Pero es que no puede colocar hipótesis que no pertenecen a la realidad. Bueno, eso es una información de las públicas, señor. eso es que usted entrega argumentos. Nosotros le estamos agregando argumentos, pero está medio agresivo, ¿no? Cálmese un poquito. Bueno, si usted considera que está agresivo, lo que pasa es que... A ver, tomamos un poco de agua, vamos al corte, y más calmadito regresamos. ¿Ya? 8 con 31 minutos. Venimos.